A menos de dos meses de la entrega del complejo Ruta N, los concejales de Medellín realizaron un recorrido por las instalaciones de esta construcción verde, que busca convertirse en un ícono y punto de referencia en la ciudad. Juan Pablo Ortega, director ejecutivo de Ruta N, habló de la importancia de esta visita para la consolidación de un espacio que busca la competitividad de la ciudad y la región. Para nosotros es muy importante la visita de los honorables concejales hoy a la obra de Ruta N, porque es la oportunidad para mostrarles el gran avance de la obra, ya estamos terminando, para poder contarles de primera mano qué va a estar ocurriendo aquí y también que este es solo el primer paso, la primera piedra para esa visión de desarrollo de todo un distrito de innovación, ciencia y tecnología en este sector de la ciudad. Según manifestó Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Consejo de Medellín, la ciudad ha aportado recursos importantes para la consolidación de Ruta N, recursos que para este proyecto de ciudad han sido entregados por UNE, EPM y la Alcaldía. El Consejo de Medellín ha aprobado recursos por cerca de 140 mil millones de pesos para este proyecto de innovación y tecnología de la ciudad desde el 2008 que se comenzó a hablar de él, por lo tanto es una visita de inspección, modo de revisión de los procesos del proyecto, continuaremos la sesión en el Consejo de la Ciudad de Medellín para que los diferentes funcionarios respondan los interrogantes que tienen los concejales de la Ciudad de Medellín. Durante la visita, los concejales conocieron detalles sobre el tema de inauguración, presupuesto, cronograma e iniciación de operación de las torres A, B y C del complejo, además de algunos detalles del convenio con Julia Packard. Posteriormente, se dirigieron al recinto de sesiones del Consejo para exponer las dudas y manifestar el apoyo a Ruta N en su aporte a la creación de un distrito tecnológico que impulsa el desarrollo. Realmente es una transformación del espacio público de un sector en el cual se espera proyectar todo un distrito de tecnología en el sector de Sevilla y ante la evaluación del plan de ordenamiento territorial habrá que fortalecer esa experiencia que se nos ha informado, es tomada en gran medida de lo que sucedió en Barcelona. Es importante destacar que la creación de este escenario donde convergen la ciencia, la tecnología y la innovación será de gran importancia para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.